Andale, para que solamente mis suscribidores Hey, con el drone podemos hacer lo que tú quieres hacer sin eso En serio, con el drone de lejos le podemos hacer zoom a allá ¿Cuáles son los que estás regando? ¿Por qué tienes al revés la camisa? Y ahora vete perdiste Hey, y reporte entonces está floreando bien Dile que ya voy a terminar Ah, pues acabo de hablar con ella ahorita Porque dice que apagó la antena, Jorge y no, y está cortada Ok Creo que ya no lo metieron en el sistema Eso fue ¿Le digo que uno se metió en el sistema? Aquí puedes ponerle saldo A izquierda, a la salida del rancho ya pusieron una cosa así Dile, dile, tía, estaría bueno que ya le eches, sí, ya le voy a echar ya, pues sí, ahorita, que ya está bien, pues está floreando bien, no, las cosas, estas, esas están. Estas estaban bien verdes, les va a decir algo, pero esa es la lluvia, que ha llovido mucho, igual, cuando viene lluvia, pues la señora no la riega por un día, no sé, esta guía, ya está muy grande, yo creo que la voy a quitar mejor, en la primera si salió porque, uh, está floreando mucho, no, Lo que pasa es que florean de mañana, y sale la flor bien bonita, wow, ajá, ahí está la zafra viejo para, a ver cuándo sube la, ahí es, sí, ahora se va, lo vamos a enlodar todos los pies, no, bien, se pone, uh, yo pensé que esa la ibas a dejar, nomás vamos por todas las juntas, no, es que es como una formita así, uh, Que agarre forma de dinosaurio, sí, y tus guantes, ay, dejó como 10 pares, mi mamá, no los usas ninguno, mira, esto es lo que más quiere, así que es, nada, siempre se las quitaba a ella, cosas así, quítame la guía, dice, las planchas, Ah, ok, yo pensé que esa era, ustedes lo querían, no, es flor, pero no quieres que le agarre ahí, entonces, nomás coméntale ahí, tías, no, no, va a tener que se las quitemos porque está floreando, ¿tú me entiendes? Mmm, y se sube bien a los muros, sí, te veo bien, la verdad, se sube bien a los muros, porque cubre todo, vamos a quitar estas cositas aquí, cubre el muro y se ve peor el muro, es lo que le voy a dar con las tijeras, oh, mejor, ¿qué? Pero no le toca eso a la mujer que cuida las plantas, ¿eh? ¿Qué no le toca eso? No, no, nomás le está echando agua, por qué ganar, ni nada, ¿300 pesos al día? Oui, oh, ok, jajaja, jajaja, ya decía que no, si son 300 pesos al día que me los pague a mí mejor, no, jajaja, jajaja, pero bueno, la señora como si kera, este se me secó este zapote, mira, lo planté y hace falta tremearle, mire como esta se ve feo este como que se esta secando mira tu este como que árbol como que se esta secando si vamos a ver los demás ya ves no la voy a poder poner con esa con la camelina ahi tenia una así de florecita bonita esto tambien todas estas estaban bonitas y todo pero es por el agua mucha agua es demasiado agua y ustedes tambien le estan saliendo todo esto mendigas ahi tengo ya la hierrocida mas que necesito que le compre una bomba una bomba que le compre una bomba si no porque no se la pide prestado a mi papa ahi el tiene una creo que el tiene una quien mi papa esa tambien la trimeo mira esa de flor amarilla esa plantea una rayita ahi ahorita vas a ver que se esta poniendo fuego ahi atras de hierro hierro no vas a poder al traigo se pone bien feo mira pero de alli para aca se esta bien pues se ve muy bien esa esa enredadora enrededora que digas no crees? si ellos llevan una cabecita larga pero este pino como que se esta secando acaban mas ver es plaga que le cae mmmm como al nopal pero ellos trajo este de alli de guanapal mira y esta esterpadora la van a la vas a dejar? este se lo echa con agua una vez le eche no le echado igual el agua como es salada cofe esta agua trae muchos arroz igual no ya lo voy a copiar esta ya esta en la calle esto es de leveras o de plastico? de leveras esta muy bonito ya se me jodio la lavadora ya se descompuso mira a ver que espera? que espera? que espera? que espera de la lavadora? mucha garra golpe? para lavar? yakira abrí este digo abrí este y se quedó es un resorte que cuando me baja si era solo así pero se quedó el resorte no mucho ya le he quitado los tornillos pero no puedo importar esta parte porque tiene cables quítale el agua no le abrí mucho la llave si requerimos que el surco y el raban entonces donde no voy a poder entrar? no es para allá no ten cuidado porque ese es bien resbaloso asi tienen bien hartas plantas ahí de de silvestres ahi se pone a bailar mi tía con esa música? si? no? jajaja no les gusta esa música dicen los mexicanos allá y ahí ven el bus si? ahi los viejitos peoros se agarraban vente vieja si con tu rebosito este va a florear bien esta bonito es florear tulipan ahi esta bien feo si si ya vi se me esta secando del plátano mire como esta muy amarillo yo cada 3 días le echo agua no se esto lo vas a quitar o es decorativo eso? si? eso se va a quitar o es? ahi lo voy a ver ah ok ese pastillo ese pastillo que esta creciendo como va? ese es uno que es una hierba mala que no sirve que crece bien feo si ese es como el que tu tienes ahi cuando ya esta grande sale mucha espinilla esta feo esto le falta mucha agua a estos arboles no? si no se cuando hicieron la casa yo creo que quedo ahi osea este va a ser de limon esta es de limon magnaarina o magnaarina ya echo si ya vi las que tiene las destitas tienes esa mendiga pica pica tambien aca? ah? no esa no ahi osea esta bonita va? esta bonita creo que es como esa mira echo unas vainitas asi y el rosito de bonita como crece el pasto bien feo no? si tu? pero ya le voy a echar la esta no le voy a echar a las patas ni a las plantas asi que no haya aire si como el veneno es fuerte lo lo que pasa es que esto no lo puedes hacer con machete ya ves como se pega bien feo si ajah nunca es quemarlo con hierba tambien se puede usar diesel no crees? no no es muy fuerte y la gasolina? la gasolina? ah no es mejor la hierba nomas despacito y no muy cerca a las plantas ahorita en todas las plantas mira toda mira esta se echa en agua y se seco de por si a veces unas y otras se secan esta regañada no? por eso a mi tambien se me hubieran metado esa es tan bonita son de mas color pero ahorita quien sabe se ponen asi descoloridas entonces le digo de la lavadora ah yo la voy a arreglar nomas quise no esta funcionando bien no esta funcionando bien la puedo arreglar quise no esta funcionando lo demás aspen sus salientes a